La soledad no deseada es uno de los mayores problemas que hay en estos momentos en la sociedad y es que en un mundo en el que estamos más conectados, cada vez más conectados tecnológicamente, olvidamos y nos desconectamos de lo más importante, que son las relaciones personales, la escucha. Castellón tiene la suerte de tener una de las sedes de España del teléfono de la Esperanza, un teléfono que es el 964 22 70 93, que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, un teléfono en el que llamamos y siempre nos atenderán. Una llamada puede cambiarnos la vida, puede cambiarnos el momento de angustia. Ahora vamos a conocer el teléfono de la Esperanza, un teléfono que es gratuito, anónimo, urgente y especializado, un teléfono que no solo atiende a llamadas, sino que además organiza actividades en las que puede participar la gente para mejorar su calidad de vida y su estado emocional. La verdad es que cuando existe la Esperanza todos los problemas son relativos. Ahora vamos a conocer a Eneida Paz, presidenta del teléfono de la Esperanza, y a María Jesús García, vicepresidenta del teléfono de la Esperanza. Gracias. Bueno, el teléfono de la Esperanza ha cumplido 50 años a nivel de España y 20 años en Castellón. ¿A cuánta gente habéis atendido durante este año o el año pasado en Castellón, Eneida? Hola, gracias por la invitación. Pues mira, hemos atendido a 2.919 personas que han hecho uso del teléfono de la Esperanza, sin meter los otros departamentos, los otros servicios que nosotros ofrecemos para, de alguna manera, desangustiar a la población que está sufriendo una crisis en un momento dado. Esa es una de nuestras misiones, ¿no? Brindar todas las herramientas que sean posibles para que la persona que está llamando pueda desangustiarse y ver un poquito de claridad para resolver o solucionar aquello que le está causando dolor y sufrimiento. Qué labor tan chula, ¿no? Y esos serían los objetivos que tiene el teléfono de la Esperanza, ¿no? Sí, entre los otros objetivos está también hacer la promoción de la salud mental. No solamente nos ocupamos ya de la persona cuando tiene el problema, sino que también enseñamos y de alguna manera brindamos a la colectividad todas las herramientas posibles para que tengan una salud mental sana. La idea es prevenir, no solamente atacar el problema, sino enseñar. Enseñar que la vida no es una línea recta, ¿no? Que la vida tiene algunos zigzag y que hay que aprender a tolerar la frustración y todas esas cosas que tienen que ver con las emociones. Una labor súper importante y más ahora también después de esta pandemia que hemos pasado, que se ha amarmado mucho la salud mental de las personas. ¿No habéis notado mucho la pandemia? ¿Más llamadas o más gente angustiada debido a la pandemia? Digamos que la pandemia se convirtió en un fenómeno que desencadenó, digamos, los trastornos y aumentó un poco más el número de personas que tienen problemas a nivel psicológico o psiquiátrico. El encierro, el agobio, la ansiedad, o sea, todo lo que tenga que ver con angustia, en estos dos últimos años, ya vamos para tres, todo esto se ha disparado. Entonces, hoy en día hay un clamor por parte de la sociedad para que lo que es la salud mental se considere como prioridad en lo que es, digamos, el orden de la salud de todos los ciudadanos. Sí, así es, porque no solo tenemos que cuidar nuestra salud física, sino también nuestra salud mental y emocional, que es casi más importante o igual de importante que la salud física. ¿Cuántos voluntarios tenéis en estos momentos en el teléfono de La Esperanza? Mira, a nivel nacional superamos a 1.500 voluntarios a nivel nacional. En Castellón, más o menos, nos manejamos con unos 30, entre los que se están formando y los antiguos, pues, bueno, aproximado de 30 personas. Hemos crecido, digamos que la debilidad que tenemos actualmente es la de captar, reclutar, seleccionar y formar voluntarios para que se formen como orientadores telefónicos, que es la primera línea de actuación del teléfono de La Esperanza. O sea, cuando nosotros levantamos un teléfono y atendemos a una persona que está viviendo un conflicto o una problemática, esa persona que está atendiendo esa llamada tiene un año de formación inicial y una vez que hace ese año inicial, pues, la formación sigue permanentemente, nos estamos actualizando. Entonces, todas las personas que se forman como voluntarios pasan un periodo de varios módulos de formación hasta llegar a las prácticas y eso más o menos transcurre entre unos 9 y 10 meses de formación. Entonces, claro, trabajar las emociones no es empujar una silla de ruedas, es ir más allá de lo que expresa la persona verbalmente porque detrás de eso es donde está el problema y seguramente que la persona no tiene conciencia de lo que está sintiendo y lo que está viviendo. Bueno, ¿cómo podría la gente ayudaros a vosotros? ¿Haciéndose voluntarios? Hay muchas maneras, ¿no? Sí, haciéndose voluntarios. O sea, tienen que desearlo, quererlo y tener vocación. Es el único requisito que nosotros pedimos. Hoy en día sí quisiéramos reclutar un perfil un poquito más profesional porque queremos seguir proyectándonos hacia un futuro un poquito más de más contundencia. Y lo otro, pues la otra forma de colaborar es a través de haciéndose socio, por ejemplo. Y bueno, y la otra persona que no quiera formarse como orientador, pero que quiera colaborar con Telefón de la Esperanza, pues viene aquí y se le brinda una formación básica y puede ayudar en otras áreas. Y empresas también, no supongo que pediréis ayuda, ¿no? Sí, también vamos siempre tocando las puertas de algunas empresas a nivel gobernamental, a nivel privado, sí que nos apoyan algunos. Y bueno, trabajamos básicamente con proyectos y siempre vamos buscando, si se quiere un poco interrelacionarnos con otras, vamos a decir, con otros entes sociales que estén trabajando algo similar al teléfono de la Esperanza o que esté trabajando lo mismo que son las emociones y la parte psicológica de las personas. Pues muchísimas gracias. Bueno, el Teléfono de la Esperanza, como hemos comentado, no solo atiende las llamadas de la gente que tiene un problema o que necesita sentirse escuchada, sino que además organizan talleres para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de vida emocional. María Jesús, ¿qué actividades habéis hecho hasta ahora en el Teléfono de la Esperanza? Pues bueno, como bien dices, aparte de la atención telefónica de orientación y la atención presencial en personas que están viviendo una situación de crisis, que se les atiende presencialmente, y hay que decir que el servicio es anónimo y gratuito, aparte de eso, el teléfono tiene otra vertiente, ¿no? Otra línea, que es, como bien decía Neida, la prevención. Vamos a prevenir, ¿no? Para tener una buena salud emocional. Entonces, sí que es verdad que debido a la situación de pandemia, las actividades han estado más limitadas. Y hemos cubierto más la línea de formar nuevos orientadores. Hemos hecho los cursos a través de online, ¿no? La formación para ser orientador, pues requiere una formación personal, de crecimiento personal, de subsanar todos aquellos conflictos internos que la persona pueda tener, porque si uno realmente no hay una madurez, no puede ayudar, ¿no? Y luego hay otra formación, otro bloque de formación técnica, de cómo ayudar, cómo coger el teléfono, tenemos un programa llamado Llamatel, que se registran las llamadas, etcétera. Bien, y luego hay un tiempo de prácticas. Estos son los cursos destinados, que son abiertos a toda persona, pero van más bien destinados a ser orientador. Luego hay otros cursos, también, de crecimiento personal, como por ejemplo el de separación afectiva, talleres más monográficos, como de duelo, taller de enfermedad, talleres de autoestima. Entonces, ¿qué llevamos entre manos, por así decirlo? Pues terminamos de hacer, ahora hace cosa de un mes, terminamos de hacer el módulo 2, que es para orientadores. Este fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, hemos hecho un taller muy interesante, que se llama Piensa bien para sentirte mejor, que es la línea de terapia racional emotiva, cómo modificar nuestros pensamientos, ¿vale?, para evitar depresiones, ansiedades, etcétera. Muy interesante. Y después, para este trimestre, tenemos uno de inteligencia emocional. Si hay demanda, se haría un taller de duelo, para personas que están pasando por una pérdida, ¿no? Y después, también tenemos dos talleres muy interesantes para personas mayores. Uno de ellos es cuidarse para cuidar, para todas aquellas personas que estén pasando por una experiencia de cuidar a una persona dependiente, ¿no? Y otro, que lo vamos a hacer en el centro urbano, es para mayores de 60 años, y es un poco llenar de vida los años. O sea, unas cinco sesiones para que la persona mayor, de alguna forma, encuentre herramientas y que encuentre un sentido de vida que le llene, ¿no? Formar en esta línea. Pues sí, sí. La verdad es que, a ver si uno está bien consigo mismo, ofrece lo mejor que tiene a los demás. Es muy importante, esos cursos que hacéis de crecimiento personal, que no solo ayudéis a los demás, sino que cada uno se ayuda a sí mismo cuando participa en ese tipo de programas. ¿Dónde se puede apuntar la gente o cómo puede obtener la información para todos los que quieren apuntarse a estos talleres tan interesantes de inteligencia emocional, de crecimiento personal, de cuidado a los mayores? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Bueno, pues nuestro teléfono es 964-22-7093. O bien llamando a este teléfono o nuestra página web, la inscripción la pueden hacer perfectamente. Entonces, pues también tenemos un proyecto que está iniciándose, aunque hemos hecho actividades así de forma puntual, de cara a los institutos. Hemos ido también a alumnos de la UJI, alumnos del Rivalta, sobre el tema del suicidio, que se están dando, por desgracia, muchos casos. Y queremos un poquito ayudar y reforzar en estos temas, en la formación, tanto en el alumnado como en el profesorado. También es otro de los proyectos que estamos gestando, digamos. Pues está muy bien, porque abarcáis a todas las sociedades, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Cubrís ese amplio abanico. Sí, yo quería agregar algo muy importante. Es que, además de esto que nosotros dos hemos conversado, tenemos un programa que va dirigido a atender los problemas de suicidio, que es una cosa que se ha incrementado, justamente como lo has dicho tú, con la pandemia. Y el otro programa que va dirigido a esas personas que están viviendo una soledad no deseada. Entonces, nosotros tenemos como especie de un abanico donde ofrecemos diferentes tipos de atenciones. Y, bueno, es una manera de dar respuesta a todas las necesidades que tiene la sociedad de resolver sus conflictos internos. Sí, exactamente. El programa este de los mayores nació en octubre del 2020. ¿Vale? Y hemos cumplido un año y con motivo de eso hemos editado una revista, ya llevamos dos números. Se llama Escuchando a los mayores. Aquí tenemos un ejemplo de este boletín. Entonces, tiene varias secciones y la finalidad de este programa es atender la soledad no deseada. Tenemos un concierto que se ha firmado la semana pasada, fue, con la alcaldesa de Castellón, en la cual se compromete el ayuntamiento a derivarnos usuarios y nosotros a poderlos atender por teléfono. Un convenio. Un convenio, exacto. Y después también otro convenio coordinados con Cruz Roja y donde nosotros no podemos llegar porque hay personas que están, además, viviendo solas, están sufriendo una enfermedad, pues entonces ahí colaboramos con Cruz Roja y Cruz Roja recoge el caso, lo derivamos y atiende. O sea que el problema que tenemos nosotros es la falta de espacio. Porque, por ejemplo, para los mayores, pues el acceso que tenemos aquí, que hay una escalera un poco difícil, pues no pueden subir, ¿no? El centro no reúne condiciones tampoco porque los techos son bajos, estamos en un entresuelo, no hay ninguna sala grande donde poner 20 personas. Ahora, con motivo del COVID, pues hemos tenido que pedir favores a otras asociaciones del barrio para hacer los talleres presenciales porque no podemos guardar la distancia requerida. Y, bueno, este es el problema. Si tuviéramos otros espacios, las actividades se incrementarían, por supuesto. Haríamos encuentros físicos con los usuarios de este programa escuchando a los mayores, pero tenemos que pedir alquilar otros lugares porque otras salas que nos dejen. Pues de momento, muchas gracias por vuestra labor, que la verdad es que es muy importante en una sociedad. Eso, como comentamos al principio, cada vez estamos más conectados tecnológicamente, pero más aislados del mundo. Nos hemos hecho más egoístas y casi apenas escuchamos a los demás. Y desde aquí, por supuesto, si alguna empresa o alguna entidad quiere participar colaborando o con ceder algún local, pues ojalá sería bienvenido para ellos, para ellas, porque podrían hacer todas esas actividades que nos acaban de comentar, que son vitales para cada persona y para cada grupo y para la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Hola, ahora estamos aquí con Albert Skritz. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Llevas siete años como orientador del teléfono de la esperanza. Sí. ¿Cuál es la historia y por qué te haces orientador del teléfono de la esperanza? Bueno, la historia vino a raíz de que una vez finalicé mi etapa, mi periodo laboral, pues entonces, como crecimiento personal, pues inicié unos talleres para poder más o menos ir evolucionando, ir tratando de ayudar y comprender muchas situaciones tanto para uno mismo como para cualquier diamante, tener una preparación específica ya para poder ayudar y poder rebajar pues ese estado psíquico de preocupación o de una persona que para manejar sus sentimientos o su parte emocional que no se sienta capacitada y poderle echar una mano. Enhorabuena por esa tarea y esa labor. ¿Qué ventajas emocionales entonces has obtenido o estás obteniendo por estar aquí atendiendo las llamadas del teléfono de la esperanza? Porque como decías, la gente te da pero tú también aprendes y has dado mucho a los demás, ¿no? Que eso es muy importante en la vida, ¿no? Exacto. El poderte sentir que estás ayudando a una persona en un momento dado que lo necesite en una situación crítica pues el rebajar esa herida emocional de esa persona y mirarte a paliar en lo máximo pues el poder hacer esa ayuda poder entrar en esa situación sentirte estar en resonancia estar en consonancia estar reafinando para poderla comprender esa misma situación en tu piel para poder ayudar es muy emocionante y es muy satisfactorio bueno, muy satisfactorio Qué bonito eso, ¿no? De curar las heridas emocionales, ¿no? Dentro de en la vida ¿Cuáles serían las llamadas más habituales las que recibís a diario? Antes hemos comentado bueno, que atendís unas ocho llamadas diarias, ¿no? ¿Cuáles son las personas o los perfiles de la gente que más llama? Sí, los perfiles de la gente que más llama es muy variopinta porque como hemos atravesado y estamos en estos periodos de pandemia pues la preocupación la soledad el miedo el sentirse pues que en momentos determinados pues se sienten incapaces y muy preocupados de lo que está ocurriendo personas mayores que sienten mucho la soledad el aislamiento incluso incluso el abandono de familiares y seres queridos que ellos quisieran ver y no pueden por todas estas circunstancias que hemos pasado ¿Cuál sería el primer mensaje que tú das cuando llama a una persona desesperada? ¿Cuáles son las primeras palabras de aliento que le puedes dar a una persona que está sola o está desesperada? El primer aliento es no hablar es escucharla sentirla en su manera de proceder de decirte las cosas ver su estado de ánimo ver cómo reacciona en momentos determinados en qué tono te lo dice con qué pausas con qué sentimientos entonces te vas haciendo la idea de por dónde puedes ir entrando para poder perfeccionar el perfil de la persona y poderla ayudar Pues muchísimas gracias como has dicho en esta sociedad nos falta más escuchar a la gente y menos hablar gracias por tu labor animamos a toda la gente que quiera a hacer como Albert tomar ejemplo porque al final es lo que siempre decimos uno ayuda más a los demás ayudando también se ayuda a sí mismo se ayuda a los demás muchísimas gracias a vosotros encantado 964 22 70 93 ese es el teléfono de la esperanza es el teléfono que puede llamar la gente que necesita ayuda ahora estamos con Takio Barreda que es coordinador de las actividades del teléfono de la esperanza ya llevas 9 años como coordinador de aquí del teléfono de la esperanza de Castellón ¿cuáles serían las actividades más importantes que habéis hecho durante estos 9 años o cuáles son las que ahora está demandando más la gente después de la pandemia? el teléfono de esperanza dentro de sus acciones tiene un bloque que es de promoción de la salud emocional y pues vamos a hacer unos talleres son talleres abiertos a todo el público son gratuitos y lo que pretendemos es a raíz de esos talleres pues dar pinceladas de contenidos digamos herramientas para que la persona pueda afrontar de manera más eficiente su día a día y la realidad que hemos tenido es que bueno una vez han abierto un poquito ya todo esto de las limitaciones la gente sí que ha tenido nos ha llamado bastante gente para preguntar ha llegado a la página web yo creo que también es porque la gente ahora toma más conciencia de la salud emocional ¿no? de a lo mejor ya esto que yo siento más triste más decaído ya le presto más atención a cuál es el origen qué consecuencias me está creando esta tristeza o a lo mejor esta desesperanza y la gente está más preocupada entonces esto se ha llegado también a que pues quieran involucrarse en su crecimiento personal y contacte con el teléfono Esperanza para saber qué actividades ¿no? Hacen las tres actividades pues tiene una duración más o menos de dos meses y medio ¿no? suelen tener tres sesiones una vez a la semana y están gestionados por el equipo de dinamización que son voluntarios profesionales y pues este trimestre ha estado bastante bien porque hemos tenido ocho talleres todos llenos y ahora estamos ya un poco programando ¿qué tipo de personas vienen a esos talleres que están abiertos a todo el público? ¿hay una edad determinada? Pues de entrada vienen personas adultas eso no quita a lo mejor a algún menor digamos adolescente casi la puerta de ser adulto con el consentimiento legal del tutor o padre o madre pueda participar pero en tal son personas adultas cada vez hay más hombres si es cierto que son talleres a lo mejor pues que la mujer a lo mejor se ha preocupado en general más por su salud emocional y a lo mejor el hombre ha sido más más cerrado le cuesta más abrirse reconocer mejor que necesita ayuda o compartir o sentirse escuchado pero por suerte pues ahora digamos apenas hay diferencias entre géneros de la asistencia y es gente pues de mediana edad pero hay usuarios o participantes desde veintipocos estudiantes de la universidad hasta gente más madura jubilada entonces eso es una riqueza porque se generan diferentes se juntan diferentes generaciones y pues el que tiene más escuela de vida aporta a los que tienen menos escuela de vida pero mejor tiene más contenidos de los estudios y la verdad es que la respuesta está siendo muy positiva aparte porque nos llaman porque mucha gente viene recomendada porque hay que pasa ya por nuestros talleres entonces eso quiere decir que estamos haciendo una buena labor y que pues tiene cierta utilidad para la población de Castellón cuando no lo van el teléfono de la esperanza antes comentábamos que llama gente mayoritariamente gente que está sola que es una ciudad no deseada pero también cubrís llamadas a lo mejor adolescentes el suicidio es una de las causas es la primera causa de muerte no natural en España si algún joven llama aquí como atendéis esa llamada ¿le deriváis a partir de qué edad atendéis las llamadas? ¿o qué mensaje podemos dar también a estas personas? dentro del aspecto o un servicio mejor es el teléfono de la esperanza en el sentido de que al ser una llamada podéis llamar a cualquier hora del día cualquier día del año es algo muy accesible entonces sí es cierto que podéis llamar cualquier público pero cuando llama alguien joven el teléfono de la esperanza obviamente atiende esa petición sí que me gusta hacer un hincapié y que hay que resaltar que a veces el llamar a la esperanza no es una decisión fácil porque no está sufriendo tiene un malestar no sabe qué persona le va a escuchar al otro lado por lo tanto nosotros valoramos ya el hecho de poder descolgar esa llamada cuando suena el teléfono y valorar que la persona se quiere ocupar de lo que le está sucediendo cuando son menores si es cierto que el teléfono de esperanza tiene un convenio de colaboración con la fundación ANAR que es una línea telefónica que es especializada en atender a menores de edad y tenemos un protocolo de poder derivar a esta persona eso no quita que se necesita mejor esa labor de desahogarse de desangustiarse y a ti que sea atendido por los minutos que necesite se le atiende ese impacto emocional que la mejor persona quiere compartir pero luego es cierto que sí que se deriva la fundación ANAR de entrada es importante que la gente conozca eso que pierda el miedo a esta llamada que es lo que has dicho tú cuando nos preocupa algo y tenemos miedo a llamar pero una vez ya reconocemos que tenemos un problema o que estamos angustiados es importante tener ese paso de llamar y luego asistir a esos talleres tan interesantes que ofrecéis desde el teléfono de la esperanza Sí sobre todo porque al final ¿qué se encuentra una persona cuando llama al teléfono la esperanza? Se va a contar un voluntario formado en la escucha activa una persona que va a poner todos los sentidos para estar con ella es decir ni se va a sentir juzgada ni presionada se ve totalmente anónimo confidencial por lo tanto va a tener un espacio de escucha y poder contar aquello que le está sucediendo sin presiones y que al final lo que nosotros intentamos es abrirse la escucha es centrarnos en que el protagonista de la situación es la persona y que es ella la que al intentar dentro de sus posibilidades bien gestionar sin tener una solución o al menos que decida qué actitud tomar frente a lo que le ocurre y eso creemos que es que tiene mucho valor porque no es vengo y tengo un rol pasivo y llamo sino no llamo y yo te voy a acompañar para ver cómo tú puedes gestionar lo que te está sucediendo ¿Qué mensaje darías a todas estas personas que no se atreven a llamar o que tiene algún problema y les podemos desde aquí echar una mano y empezar un primer paso a reconstruir quizás esa herida emocional que tienen bien por soledad no deseada bien por la pandemia bien por... el primer paso dirá es el compartirlo ¿no? bien si tengo un círculo cercano de seguridad pues ven un amigo un familiar pareja y si no hay entidades en este caso como tú le pones experiencia como tú me has dicho que ahí va a tener una persona natural que le va a escuchar y ese es el mensaje ¿no? de contarlo porque si se cuenta se puede tratar gestionar buscar ayuda si no se cuenta lo que me ocurre eso pues a menudo luego puede originar más malestar o pues eso o un peso emocional o incluso en otras situaciones pero mejor incluso en individuación suicida entonces es importante contarlo o sea no tener miedo de contar lo que me sucede y luego nosotros ya le ayudaremos y llámate a los paranzas para que lo encuentre de una manera sana ¿no? y cómo canalizar eso que le ocurre pues sí hay que contar las cosas de manera sana ¿hay algún taller ahora que puedas promocionar o que la gente pueda asistir que creas tú que es interesante para... pues ahora este trimestre vamos a sacar principalmente tres talleres uno llama El Perdón que va enfocado pues eso a gente adulta ¿no? como comentaba un poquito antes y va un poco para cerrar aquellas heridas del pasado ¿no? de cómo perdonar al otro cómo elaborar ese proceso de perdonar al otro y también cómo perdonar a mí mismo porque muchas veces no es fácil el perdonarse a mí mismo y eso acarrea luego muchas emociones como la culpa la vergüenza ¿no? o la ira tenemos otro que será de inteligencia emocional que ahora pues la verdad es que todo el mundo nos viene bien ¿no? esta esta temática porque es una manera de pues como yo me comunico con el otro y soy capaz de decir lo que pienso de una manera constructiva y por último haremos un monográfico que se llama Conociéndome a través del dibujo donde haremos unas pequeñas técnicas ¿no? a los participantes de cómo a través del dibujo yo puedo expresar cómo me siento porque no todo el mundo expresamos de la misma manera hay personas que lo hacen a través de la carta verbalmente y otras veces a través del dibujo entonces pues vamos a aprovechar para ver cómo a través del dibujo uno se puede conocer y eso todo es volver a conocerse ¿no? también pues yo añadiría a Taquio el taller de gracias porque también es importante dar las gracias ¿no? a la gente que te ayuda a la gente que está contigo gracias por atendernos por explicarnos también esta dinámica del teléfono de la esperanza ya sabe la gente donde tiene siempre una persona al otro lado del teléfono que puede ayudarle en su salud emocional que es tan importante en la vida muchas gracias a vosotros hoy en el programa Mezque Solidaris de MediTV hemos conocido un poco más a la asociación el teléfono de la esperanza una asociación que no solo podemos llamar por teléfono siempre habrá alguien que nos escuche sino que además ofrece talleres en los que mejorará nuestra salud mental nuestra salud emocional un teléfono que está a las 24 horas del día los 7 días de la semana así que ya sabéis donde poder encontrar siempre una llamada que os pueda atender nos vemos en el siguiente programa Mezque Solidaris de MediTV ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina